¡Hola a todos gente de nuevo vídeo! Estamos aquí con el T29, capítulo 25, 26, 27, 28, capítulo 28, una pena que no sea el 29 La tripulación con una tripulación... nada, porque aún no está nada del 100% Es un tanque, personalmente es el primer tanque que dije... bueno no, el segundo, el primero fue el M4 El segundo tanque que dije que me quedaba sí o sí, y aquí está, sigue aquí, aunque no con la tripulación que era suya La tripulación suya era esta... junto con mezcla que también hay aquí, estos dos tripulantes Y poca cosa más Lo llevo con barra de carga, estabilizador vertical y ventilación mejorada Antes lo llevaba con ópticas, pero en T29, en T27 ve así decentemente, así que tampoco... Eh... 38 balas premium... ¡Ay! 38 balas premium, por Dios 38 balas normales, 20 balas premium, 5 balas explosivas ¿Por qué llevo tantas premium? Porque ese ranque se puede enfrentar muy bien a tier 9s, y como sale en tier 9s Eh... si no fuese por el cañón, se podría enfrentar simplemente por esta cosa de aquí Esta cosa de aquí, y lo que le baja el cañón Por eso... por eso 20 balas premium 5 balas explosivas, pues por esto de los reinos, los VT, y esas cosas O las artis Eh... quinta reparación pequeño, botiquín de primeros auxilios pequeño Y extintor automático porque es un tier 7 Esto... creo que no hay nada más, ¿no? No, a batalla Vamos a ver ahora cuánto tardamos en entrar en batalla Eh... ya sabemos que desde la última actualización Me va como... Como el culín Eh... lo que viene siendo la entrada a batalla Hemos salido contra tier 9s Así que... Ahora hay que jugar con calma 13 de 90s con mucha suerte en el matchmaking Esos dos 13 de 90s, uy, o si juegan bien Igual que los nuestros Se pueden hacer la partida entera Así que bueno, vamos a ver Si carga Y nos vamos... o para la derecha o para la izquierda Dependiendo del lado que hayamos salido Tenemos un 58% de probabilidades de ganar La... la artillería suya es bastante bonecilla Bueno, la... la 7 suya es bastante bonecilla Bueno, vamos a esperar unos 5 segundos A que... tal Vale, ya va Eh... está la GW Panther suya es bastante buena Eh... la Tiger P La Tiger P... la Tiger P no creo que tenga el cañón Y la M12... sí que tendrá el cañón Pero... seguramente nos pegará ahora Pero bueno, no... no debería sernos... Muchos problemas Sin embargo, nuestras artillerías Pues... la M40 sí que tiene muchas batallas con la M40 Y podría tener una tripulación decentilla Hay que recordar que no... Que no se gana la misma experiencia con un carro normal Que con... una artillería En batalla, así que... No puede subir a la misma velocidad ¿Qué coño? Ah, y un 3 de la meta también Vamos a cubrir el chasis Es un Tiger y cada 5 segundos nos estaría pegando un tiro Así que cubrimos el chasis bien Ahí estamos viendo como... Hemos conseguido cubrir la parte de atrás Vale, y conseguimos reventar a ese señor Si te se levanta por donde va a huir Por aquí No hemos conseguido trackearlo otra vez Vamos a echar para atrás A ver si... Ay, qué mala pata con el daño bajo Bueno, a ver Queda un Bulldog En... Ah, vale Joder, la M40 Para tener un montón de batallas con la M40 No sabe que la han pintado Vamos a tener que pasar un poco De lo que viene siendo Movernos Ya que por aquí tenemos un Bulldog Aún Y aunque no nos quedan artillerías Porque el 1390 se ha ido a YOLO Y se ha cargado a las dos Pues... Pues eso Habéis visto que en cuanto he angulado el carro al revés Porque eso es algo que estoy aprendiendo últimamente Gracias al Tiger 2 Porque con los rusos no me salía Y con el Tiger 2 me está saliendo Que es angular el carro al revés O sea, con el culo hacia la pared Que no me... Con un carro con el que tenía Grandes esperanzas de conseguirlo Y que no lo conseguí Fue con el... IS-4 Y no sé No lo conseguí Y ya no insistí más en conseguirlo Así que... Vamos a ver si llegamos a... Es para la Panther Que está ahí Oh, se la carga el 1390 No puede ser, ¿verdad? ¿Quién se ha cargado el 1390 que no me sale? No sé si ese señor me ha visto o no No sé si ese señor me ha visto o no A ti... Un 704 se ha hecho a dos tanques Qué vergonzoso No le he dado O si le he dado, le he fallado Así que... Vamos a apuntar otra vez Voy a cargar explosivas Voy a cargar explosivas A ver si pasamos de dispararle Está muy lejos Ay... Ay... El T-37 me ha visto Vale, perfecto Ahora esperamos... Unos segunditos El T-29 sigue cargando a ese agente Es una partida Es una partida muy rara No le he dado Ahí Perfecto Seguimos con las explosivas Ya que hay un RHM por aquí cerca El RHM se ha cargado Mira el RHM ¿Dónde está? Ha sido una partida Extrañísima Yo nunca avanzo por el medio Así que... Ya con eso os lo digo todo Nunca En mi vida Bueno, sí Pero casi nunca he avanzado Por el medio yo Así Alegremente Tiene que echar más para atrás Tiene que echar más para atrás Tiene que echar más para atrás Uy, qué poco le he hecho daño Con la... Qué poco daño le he hecho Con la explosiva Por Dios Y final de la batalla Pues ha sido una partida Rarísima, eh De verdad Vamos a ver Qué tal ha ido 4.185 de experiencia Con el x3 Eh... El AB12 Le hemos hecho dos críticos A ver qué le hemos hecho Oruga y operador de radio A este señor conductor o motor Motor A este señor motor Oruga y artillero 2.379 de daño Estamos los terceros en daño Y los primeros en experiencia El sub-29 también Joder, es casi una partida rarísima Donde los tier-7 se han hecho el daño Y los tier-9 Bueno, tier-9 que solo había dos En este caso El nuestro ha cumplido bien Sus-13-90 rarísimo Sub-Iger también Que el único tiro que ha metido Me lo ha metido a mí Cuando estaba subiendo Que ya huesta Que no lo había visto No sé La su-14-2 y la M40 Mancas Por no decir otra cosa Al menos en esta partida Y... Nada 12 disparos 9 impactos 9 penetraciones 240 daño bloqueado Cuando le he angulado al Tiger Al revés Me encantará decirlo Al revés Así que... Nada He ganado dinero Sí, he ganado dinero Bueno, pues espero que os haya gustado Y la próxima partida Con este señor Que este señor sí que es La máquina de matar infinita Adiós